Secón, en abierto, hasta las dos. Oh, 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 oh. Sal, sal, fuera de mí, querrás quizás sentarte aquí ante yo. Oh, 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 oh Vas a aparecer a la de 1, 2, 3 y a la siguiente a atravesar el muro de estupidez Estás hambriento, estás sediento Voy a anestesiar el lado más racional, hoy todo tiene que ocurrir, hoy tiene que suceder Si no me encuentro, es lo que quiero Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Sal, 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 andillo Mi mejor versión Ah, 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 ah Poner, quitar y confundir, lo suele hacer el juego así, andillo Te presentaré Ah, 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 ah Viajarás en tren Porque les caes también Vas a aparecer a la de 1, 2, 3 y a la siguiente a atravesar el muro de estupidez Estás hambriento, estás sediento Voy a anestesiar el lado más racional, hoy todo tiene que ocurrir, hoy tiene que suceder Si no me encuentro Ah, 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 ah Es lo que quiero Oh, 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 oh Vas a parecer a la de una, dos, tres y a la siguiente atravesar el muro de estupidez Estás abriendo, estás sediento Voy a anestesiar el lado más racional, hoy todo tiene que ocurrir, hoy tiene que suceder Si no me encuentro, es lo que quiero Oh, 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 oh Ahí están frutos, Jorge, Javi, San Ando, seco, no Y en abierta estarás, pues una gran noche con ellos en esa montaña rusa Ese antillo que refleja un poquito lo de Sebastián Si piensas, pierdes, en este caso Hay que pensar menos Hay que pensar menos y dejarse llevar Muchísimas gracias, chicos, por haber entrado en este local Al público que nos ha acompañado Bueno ¡Gracias! Bueno ¡Gracias!